Va a ser lleno, probablemente su aceite va por el cuello, probablemente va por su corazón, va por su ombligo, pero en esta noche todo va a ser lleno de la presencia de Dios, va a ser lleno del aceite del Espíritu Santo de Dios, aleluya, cuando usted es lleno de la presencia de Dios, aleluya, los demonios tiemblan, los demonios huyen, aleluya, ¿saben por qué? Porque usted alumbra la presencia de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señor, la luz de Cristo permanece en usted a su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Esto sucede cuando hay obediencia a la palabra de Dios, la mujer obedeció, el Señor le dice, ve y enciérrate tú y tus hijos, ¿verdad? Y empieza a derramar la sed, y cuando una vacía está llena, pon la fara, gloria al Señor, Dios nos ha puesto desde la mañana a hacer algo de esa noche, aleluya, Dios nos ha puesto a hacer algo de esa noche, Y esto lo vamos a hacer con toda la iglesia, aleluya, ¿verdad? Convertidos, no convertidos, pero es necesario hacerlo en esa noche, aleluya. Y entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en toda la vacía, y cuando una se llena, pon la palta, aleluya, cuatro o cinco. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vacías, y ella echaba del aceite, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios se vuelve, ¿cuántos se han dispuesto a recibir en este momento? Gloria al Señor, voy a pedirle que se dé una de mí, voy a servirle a la predicación, porque esto me va a tomar un poquitito más de tiempo. Gracias a Dios, ¿quién está hoy? Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, vuelvo a leer cuatro o cinco. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos se le traían las vacías, y ella echaba del aceite. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. ¡Hombre a hacer algo de esta preciosa obra! Las familias, 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 por favor, júntense. Los que vinieron, madre con sus hijos, madre, madre y sus hijos, júntense por favor. gloria a ser gloria a ser júntense las familias por favor ahí estamos aleluya júntense las familias gloria a ser los que están ahí arriba traigan los dios por favor buen día aquí por favor traigan a los niños con todo es necesario hacer esto ninguno se puede quedar ninguno se puede quedar gloria a ser hermosa familia aleluya gloria al señor gloria al señor enfoje los años por favor gloria al señor las familias amén amén gloria a ser vamos a hacer algo que está preciosa oiga lo que dice la lectura entra luego y encierra de todos y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos se le traían las vasijas y ella echaba agua en el aceite gloria al señor santo es el nombre del señor santo es el nombre del señor bendito es el nombre del señor si pudieran juntar esas sillas gloria al señor santo es el nombre del señor gloria al señor gloria al señor precisamente lo que vamos a hacer en esta noche gloria al señor gloria al señor gloria a dios por esta familia comenzamos en esta preciosa noche el sacerdote de esta casa amén pase para este lado gloria al señor quiero la iglesia orando en esta noche por favor orando la iglesia en esta noche aleluya ellos van a recibir aceite en este lugar aleluya van a ser ungidos aleluya con aceite fresco en esta noche padre en el nombre poderoso de jesús en esta hora señor venimos señor declarando tu cobertura señor en cada vasija en esta hora señor los que nos escogieron como sacerdote de esta familia de esta casa señor en evento señor a presentar a la familia a los hijos señor aleluya ser llenos del aceite del espíritu santo de dios señor en esta hora venimos señor ungiendo a cada familia a cada niño señor aleluya dios en esta hora en el nombre poderoso del eterno dios venimos declarando señor aleluya la presencia la cobertura del espíritu santo de dios hoy son llenos señor reciben por el poder de la palabra en el nombre poderoso de cristo jesús señor aleluya tú guardarás su salida su entrada desde ahora y para siempre aleluya hoy ellos son llenos de la presencia de dios son ungidos con la cesta aleluya de la unción aleluya del altar ellos son ungidos aleluya aleluya predicarán tu palabra dios mío hablarán con gozo con alegría porque dios de los ejércitos darán cosas grandes y maravillosas sobre la vida de este pueblo de estos niños de esta generación gloriosa aleluya en el nombre poderoso de cristo jesús aleluya aleluya gloria señor repita después de mí ahora señor jesús en esta noche somos llenos del espíritu santo de dios y un precioso sangre nos da vida y vive en abundancia hoy abrimos nuestro corazón nuestro corazón y entras tú a morar porque desde ahora sofro y seremos templo y morada de la tierra en tu santo amén amén gloria a su Dios voy a pedirle que se vayan a alberar vamos a poner la pata hasta las hijas gloria al señor gloria al señor siguiente familia por favor hermana Vanessa la familia gloria al señor santo es el nombre de su nombre sabe que el rey David de donde se sacó el aceite fue a través de un cuerno del aceite un cuerno del aceite se hundió al rey David de la misma manera nos estamos haciendo esa noche aleluya gloria a Dios oramos a esta preciosa gracia en el suelo por favor aleluya padre en el nombre de Jesús señor tiene señor a esta mujer por el sacerdote de su casa santa Dios mío que el temor de Jehová es de su corazón en su mente Dios mío y de su vida padre bendito la suya señor en esta hora venimos señor derramando acepte en tu hija gente por el poder de la palabra y estos lindos señor en esta generación que tu levada señor toda la enfermedad es echada afuera en el nombre de Jesús aleluya toda distracción del enemigo toda maquinación del enemigo hoy se desbaraca por el poder de la palabra están cubiertos señor esta generación esta familia con la sangre del cordero señor en tus manos están declaramos señor aleluya que tu vas a secar las lágrimas aleluya el dolor que ha habido en su corazón y que la gloria postrera de esta familia será mayor que la primera lo proclamamos en el nombre del padre del hijo del espirio y tu santo de Dios aleluya repita después de mi señor Jesús en esta hora somos cielos del espirio y tu santo perdona nuestros pecados queremos crecer en gracia estatura sabiduría y conocimiento que tu espíritu nos acompañe siempre que nos guarde de todo peligro de todo mal amén gloria al cielo gloria al cielo aleluya siguiente familia por todos gloria al cielo va a ser así gloria al cielo gloria al cielo padre en el nombre de Jesús señor y aquí tu hijo señor ha venido señor pero ha sido tu mano quien lo ha traído a esta señor en esta hora proclamamos y declaramos señor la cobertura de tu santo espíritu de un mando de protección divina señor lo cúbralo aparte y confunda el entendimiento del enemigo señor para que este varón señor transite caminos señor y antes señor por caminos de santidad y que nada lo pueda marcarse el nombre de Cristo hoy derramamos aceite fresco señor en su vida sacerdotal eres el sacerdote de la casa Dios en el nombre de Jesús en esta hora derramamos aceite en tu hija señor venimos proclamando Dios mío el aceite de la unción en su vida señor aleluya en el nombre poderoso de Jesús por este varón padre armado tú lo conoces por nombre y apellido señor esta es la generación gloriosa que se va a levantar creyendo aleluya en el espíritu y santo de Dios creyendo señor que un avivamiento nuevo trae señor para su generación en el nombre poderoso de Jesús la palabra para esta familia no habrá justo desamparado y su simiente que bendiga mal porque Dios proveerá un favor de esta familia proveerá salud proveerá pan proveerá vino aceite gozo y alteza de amasar sobre abundante pero sobre todo más abundante será la presencia de Dios en cada corazón porque esta noche sus vacías son llenas del espíritu y santo de Dios aleluya repitan después de mí señor Jesús en esta noche venimos presentándote nuestros corazones abrimos nuestro corazón para que entres a mi vida de una manera muy especial haz conmigo como tú quieras y a la hora que quieras porque hoy te recibimos como nuestro salvador amén amén gloria 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 aleluya la vasilla de este lado por favor toda la vasilla de este lado aleluya santo es el señor santo es el señor santo es el hombre poderoso del señor aleluya aleluya gloria 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 padre 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 en el nombre poderoso de Jesús señor en esta hora venimos señor derramando aceite fresco en la vida señor de esta familia padre venimos señor declarando Dios mío que tu presencia habita en el corazón de ellos y que tú vas a hacer con ellos como tú quieras y a la hora que quieras porque en esta noche ellos te confiesan señor ellos reciben tu presencia reciben tu santo espíritu reciben aleluya con gozo aleluya tu presencia tú los guardarás los cuidarás entrada y salida desde ahora y para siempre señor en esta familia en este año vas a hacer algo grande señor en esta familia en este año vas a hacer algo maravilloso aleluya aleluya hay consagración en este año en esta familia lo vemos lo creemos por el poder de la palabra aleluya en el nombre de Jesús repitan conmigo ahora señor Jesús en esta noche abrimos nuestro corazón entra a mi vida entra a mi vida soy hijo tuyo oveja de tu prado guérdame de todo mal guérdame de toda tentación del enemigo y cúbreme con tu sangre preciosa porque ahora soy libre hoy soy libre y te confieso como mi salvador amén 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 glúres 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 la siguiente vasila por favor aleluya la siguiente vasila santo es el nombre del Señor santo es el nombre del Señor los sacerdotes de la casa y el sacerdote el jefe de la casa amén por este lado sacerdote de una casa y este glúres 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 oramos aquí estamos Madre Nuestra que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reina hagas tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes ver en tentación líbranos Señor de todo Señor en esta hora venimos proclamando Señor la presencia de Jesucristo en cada vasil en cada casa en cada templo y morado Señor en esta noche abra sus corazones y te reciben Señor aleluya como el suficiente salvador aleluya repita después de mí Señor Jesús en esta noche abrimos nuestro corazón entra a mi vida te pertenezco haz conmigo como tú quieras y a la hora que quieras porque desde ahora eres eres mi salvador mi salvador te confieso delante de los ojos para que tú me confieses delante de mi Padre y de los santos amén 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 gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor esto era necesario hacer gloria a Dios aleluya santo es el nombre de Dios aleluya sacerdote de esta casa bueno vecho aleluya hoy le toco a usted hermana Dios amén y sacerdote de la otra casa aleluya gloria al Señor oramos en esta preciosa noche aleluya Padre nuestro que estás en el cielo santificado santo venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad ante reconversión Señor tu palabra dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de los dipotentes y de Dios yo va esperanza rica y castigo rica mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste de tu altura con sus plumas descubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y alarga de su verdad no te verás al terror nocturno mi saeta que huele de día mi pestilencia que de la oscuridad mi mortandad que en medio del día destruya Señor esta familia está en tus manos Señor y hoy en esta noche han venido Señor aleluya creyendo únicamente en tu presencia que tú eres el salvador aleluya que tú eres el restaurador eres el libertador aleluya que no hay amor más grande que el que tuviste allá en la guía cruz del calvario muriendo por esta familia entregando tu vida por este pueblo aleluya repita conmigo ahora Señor Jesús en esta noche abrimos nuestro corazón lléganos de tu presencia somos tu vacío y queremos ser llenos de tu espíritu santo Señor renuevanos restaura venimos a servir y queremos servir hacen nosotros ese corazón servidor amador y perdonador gracias en el nombre de Jesús amén 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 siguiente familia por favor gloria a suerte siguiente familia gloria a suerte siguiente familia aleluya bien gloria a suerte gracias para este lado gloria a suerte gloria a suerte ninguna vasija debe de quedarse vacía ninguna vasija todo lo que pertenece a esta casa deben estar aquí amén amén hermana Dora sacerdote de esta casa de esa familia hermana Mariela sacerdote de sus hijos amén vamos a orar en esta preciosa noche aleluya padre en el nombre de Jesús en esta hora señor venimos derramando Dios mío así de fresco en la vida del pueblo en la vida de la iglesia en la vida de los hijos señor Dios y transformarás la mente y el corazón de cada uno de ellos señor está en tu mano declaramos un mover del Espíritu Santo de Dios sobre su vida declaramos señor un mover aleluya poderoso del Espíritu Santo de Dios ha surgido señor un aceite fresco a esta familia a esta casa declaramos que la gloria postrera de esta familia será mayor que la primera no temerán porque Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos repitan después de mí señor Jesús en esta noche abrimos nuestro corazón entra a mi vida vas conmigo como tú quieras y a la hora que quieras porque desde ahora te recibo como mi salvador restaura restaura mi casa restaura mi familia restaura mi generación y que no haya justo desamparado ni simiente que mendigue mal declaro para mi familia la bendición de lo alto en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de Dios amén 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 gloria al Señor gloria al Señor la siguiente familia por favor en esta hora gloria al Señor gloria al Señor el Santo es el nombre del Señor Santo es el nombre del Señor aleluya aleluya donde esta hermana Wendy gloria al Señor aleluya como dijo el artista mexicano no son todos los que están ni están todos los que son pero es venida a representar a la familia sacerdote de una casa sacerdote de otra casa este varón representando a una familia oramos en esta graciosa amor aleluya padre en el nombre de Jesús en esta hora Señor declaramos que eres el pastor de esta familia de esta generación aleluya declaramos Señor aleluya mover del Espíritu Santo de Dios aleluya declaramos autoridad con la palabra del Cordero declaramos Señor que a través de esta familia harás cosas que ojo no dio y oído y escuchó son las que tú harás Señor y ellos serán instrumentos tuyos padre amado y glorificarán tu nombre y exaltarán tu nombre porque todo es el reino el poder la riqueza la alabanza aleluya y el pequeño Samuel padre amado vendrá Señor a este lugar padre amado aleluya y se le recibirá con gozo con alegría porque también él será una alabanza para el Señor Dios Todopoderoso repita después de mí Señor Jesús en esta noche nos reconciliamos contigo abrimos nuestro corazón y hoy te recibimos como nuestro suficiente Salvador perdona nuestros pecados perdónanos reconocemos que tu preciosa sangre derramada en la cruz hoy nos da vida y viene en abundancia amén 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 gloria al Señor en la siguiente familia en esta noche aleluya gloria al Señor hermana hermana Gaby gloria al Señor gloria al Señor santos en nombre gloria al Señor si va a pasar con el niño gloria al Señor Padre en el nombre de Jesús Señor Dios mío es la mujer la Biblia habla de una Débora el varón lo que hizo la victoria pero la Débora sí y venció porque Jehová estaba con él hoy una nueva Débora recibe aceite aleluya recibe aceite y tendrá la victoria y tendrá el gozo y tendrá la alegría y será una alabanza para el eterno porque la Débora aleluya se levantará y tendrá la victoria en Cristo Jesús aleluya Señor en esta hora proclamamos Señor vida y sanidad aleluya proclamamos Señor libertad proclamamos Señor aleluya y a través de ella también harás cosas que Dios nos dio y oído y escuchó son las que tú harás en favor de mi hermana Gaby en el nombre poderoso de Jesús aleluya en el nombre de Jesús repita después de mí Señor Jesús en esta noche te pido perdón por mis pecados gracias Señor porque tu gloria me acompaña y me va a acompañar siempre hoy abro mi corazón perdón y amo a todos te recibo como mi salvador entre a mi vida y es conmigo como tú quieras y a la hora que quieras porque desde ya eres mi salvador amén amén gloria al Señor gloria al Señor pasa a la siguiente familia por favor gloria al Señor gloria al Señor santo es el nombre del Señor amén vas a hacer aleluya sacerdote de una casa ayuda y don el fruto padre en el nombre de Jesús Señor en esta hora te damos gracias por la vida de mi hermano ni Roberto Señor Dios tú lo levantaste Señor como Abraham escuchó la voz cuando le dijiste vete de tu tierra y de tu parentera y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré tierra la cual fluye leche y miel y tu hijo y tu hijo como Abraham obedeció padre amado y ahora está Señor creciendo en este lugar en gracia estatura sabiduría y conocimiento tú guardas a los suyos guarda a su familia la gloria postrera de esta familia será mayor que la primera lo proclamamos lo creemos en el nombre de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Cristo Jesús aleluya repita después de mí Señor Jesús en esta noche abrimos nuestro corazón te recibimos como nuestro Salvador te confesamos delante de los ojos gracias Señor porque a través de mi vida harás prodigios señales y milagos lo creo quiero servirte quiero servirte escribe nuestros nombres en el libro de la vida porque desde ahora eres mi Salvador y declaro que mi casa y yo serviremos a Dios amén siguiente familia por favor gloria al Señor gloria al Señor siguiente familia en esta noche por favor aleluya hermana Tania deberá de pasar aunque sea sola deberá de pasar gloria al Señor gloria a Dios santo es el nombre del Señor santo es el nombre del Señor aleluya representando un sacerdocio de una casa aleluya Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor si ensanchares en mi territorio si me dieras bendición si me apartaras de todo peligro y que Jehová esté conmigo y me libres de todo mal la oración de Javes Dios mío proclamada en esta noche en favor de tu hija y en favor del fruto de su bien Padre amado en el nombre de Jesús vas a restaurar Señor esta casa vas a restaurar esta familia vas a restaurar el sacerdocio y el varón de esta casa tomará el lugar del sacerdocio y se levantará aleluya y ordenará su casa y ordenará la familia y la gloria mostrera será mayor que la primera lo creemos en el nombre de Cristo Jesús repito después de mí Señor Jesús hoy abro mi corazón te recibo como mi salvador perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida mi casa y yo te vamos a servir te serviré porque creo en el Señor Jesucristo y tu palabra me enseña que al creer en ti alcanzamos la bendición todos los de mi casa porque somos salvos por gracia Amén Amén y Amén Gloria al Señor alguna familia más que se nos haya quedado por favor la familia pastoral aleluya pastora las dos muchachas y el muchacho Amén Amén Hermana Tania ya Tania ya pasó Hermana Angie Hermano York ayúdame por favor ahí gloria al Señor aleluya esposa de un sacerdote gloria al Señor ministro de alabanza aleluya liderazgo de la escuela dominicana Padre nuestro que te hace que el Señor santificado sea tu nombre Señor la palabra para esta familia no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios aleluya esta familia Señor verá tu gloria una vez más verá tu gloria Señor esta familia este ministerio esta casa verá tu gloria Señor antes acampada alrededor de esta familia aleluya tu los unge con aceite fresco aceite de la unción aleluya el aceite sanador tu presencia vestida en tu santo de Dios los acompaña aleluya entrada y salida guardarán desde ahora y para siempre por el poder de la palabra en tus manos estar y la gloria postrera será mayor que la primera y lo proclamamos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de Dios amén amén y amén repita después de mí Señor Jesús en esta noche abrimos nuestro corazón nos reconciliamos te pedimos perdón entra a nuestra vida haz como tú quieras como quieras y a la hora que quieras ciervos tuyos son ovejas de tu prado aleluya te lavamos Señor te bendecimos y te exaltamos Señor restaura mi vida mi vida espiritual y lo demás vendrá pero restaura mi vida espiritual y escribe nuestros nombres en el libro de la vida porque desde ahora sigues siendo el salvador de nuestras vidas amén 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 gloria al Señor gloria al Señor santo es el nombre del Señor aleluya confíenme si se me quedó alguien por favor ninguna vasija debe de quedarse vacía algún niño que no hayan traído en esta noche amén todos díganme lo que están una vez más amén lo que están vamos a orar aleluya si alguien quisiera reconciliarse con el Señor esta noche puede ser amén si alguien quisiera reconciliarse con el Señor puede ser hemos orado hemos orado por usted amén pero si usted quisiera reconciliarse esta noche hágalo aleluya Cristo Jesús verdad es es un Dios de amor perdonador aleluya si usted siente que o que ha fallado en alguna situación este día usted puede aleluya confesar de una vez más como su salvador si todos estamos bien vamos a orar para despedir el culto de esta noche mañana es a las 6 de la tarde el culto aleluya aleluya voy a dar 5 segundos si alguien quisiera pasar en esta hora puede ser verdad hago esto para que yo no sea demandado en aquel día verdad es necesario si alguien quisiera pasar en esta noche me voy a dar 5 segundos le voy a dar 1 1 2 3 4 5 aleluya glóece vamos a orar pedirnos en esta preciosa noche aleluya Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre aleluya oramos madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejan en tentación líbranos Señor de todo mal de todo peligro Señor gracias a Dios por el pueblo que va creciendo y gracias estatura sabiduría y conocimiento gracias Señor nos vamos Dios de este lugar pero no de tu presencia porque te llevamos aquí en nuestro corazón aleluya nos vamos con gozo jubil, alegría alabanza santerio, danza y todo aquello que respira y alaba tu nombre y nos vamos diciendo que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo pudo probar me haces vivir confiado Padre amado gracias en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén